Estaba sola, abandonada, curándome de ti Y en un periódico vi un anuncio que me hizo revivir Mandé mi foto y hecho, la suerte dijo sí Y mi figura de tu destrecia causó la sensación Y en ese día tomó mi vida la buena dirección Así llegó mi hora, el triunfo y la emoción En serio, nada, nada, nada como ser mis para olvidarte Fuera, ahora sí soy feliz seguro Nada, nada, nada como ser mis Todos me aman, todos puedo pasar sin ti En serio, nada, nada, nada como ser mis para olvidarte Fuera, ahora sí soy feliz seguro Nada, nada, nada como ser mis para olvidarte a ti Estaba sola, desesperada, sin rumbo donde ir Pagué mil veces haberte amado de tanto que sufrí Al fin ya no me importas, el mundo es para mí Siempre rodando por la ciudad, entre fuertes medidas de seguridad Todos se dicen que bien está, y eso sí que halaga la vaidad Es increíble la humanidad, pero qué maravilla que bien está y me va Nada, nada, nada como ser mis para olvidarte Fuera, ahora sí soy feliz seguro Nada, nada, nada como ser mis Todos me aman, todos puedo pasar sin ti seguro Nada, 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 nada como ser mis para olvidarte Fuera, ahora sí soy feliz seguro Nada, nada, nada como ser mis Todos me aman, todos puedo pasar sin ti Nada como ser mis para olvidarte a ti Nada, 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 nada como ser mis para olvidarte a ti Fuera, ahora sí soy feliz seguro Nada, nada, nada como ser mis Todos me aman, todos puedo pasar sin ti seguro Nada, nada, nada como ser mis para olvidarte a ti Fuera, ahora sí soy feliz seguro Fíjense de fin Kazú Huh Estamos